En esta esquina del barrio Ciudad Córdoba un joven de tan solo 23 años de edad fue asesinado cuando un menor de 14 le iba a hurtar su motocicleta. El delincuente luego de proponerle varios impactos de bala en su pecho intentó huir pero fue detenido por los habitantes del sector unos metros más adelante quienes lo golpearon hasta causar a la muerte. Los vecinos del sector relataron lo ocurrido. Daniel Fernando Canova era un niño súper amable, buen estudiante, buen hijo, colaborador con la comunidad, siempre tenía una sonrisa porque él era bien agradable. Daniel Fernando Canova era estudiante de la Universidad del Valle que se encontraba adelantando su tesis de grado y actualmente cursaba estudios de matemática en el centro educativo. La policía metropolitana rechazó la reacción de la comunidad al tomarse la justicia por su propia mano. Y es lo que queremos hoy rechazar, que no hagamos justicia por su propia mano, no hagamos justicia por nuestra propia mano, eso no puede permitirse, es intolerante totalmente. Por ahora hay conmoción entre los habitantes del sector por este crimen que muestra una vez más la difícil situación de inseguridad que vive la capital vallecaucana.